La idea es ir generando una agenda en común e ir viendo otros trabajos que ellos han venido haciendo anteriormente. Es lo que estoy haciendo en esta etapa, reuniéndome con algunas organizaciones que venían participando, algunas me han pedido reuniones, otras las he convocado yo, y poder ir generando un poco un diagnóstico de cómo viene el área de derechos humanos que ellos trabajan y planteando algún tipo de agenda. Profesora, también se está realizando una convocatoria desde el observatorio para integrar el consejo consultivo. Claro, dentro de la estructura del observatorio tiene el consejo consultivo que está formado por representantes de las facultades de la universidad, representantes de los gremios y representantes de las organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, que es la parte más importante del observatorio, porque es un poco la función el coordinar todos los temas de derechos humanos de la ciudad y región. Así que sí, eso se renueva y ahora hemos lanzado la convocatoria. Hay tiempo hasta el 30 de junio para que las organizaciones manden su inscripción. Para ello tienen que mandar por mail al mail del observatorio, que es observatorio.ddhhunrc.gmail.com, los datos de un titular y un suplente, que serían quienes participen. Y se viene una fecha importante, fecha en la que el observatorio cumple 10 años ya de vida. 10 años, yo estaba en el consejo superior como decana en esa época, el domingo 11 de junio se cumplen los 10 años. 10 años que el ex rector Marcelo Ruiz firmó la resolución de la creación del observatorio. Este observatorio es el único observatorio de derechos humanos en el sur de Córdoba y creo que a través de esto se va generando una cultura de derechos humanos y que tiene esa relevancia.